¡Suscríbete! 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 Es solo una zorna La nos llama Alguien disparó Disparó Ahhh... ¿Quién la cambió? Es el que iba solo ¡Suscríbete! Y el se llama Sigo sustentable ¡Suscríbete! Tenemos que pasar por donde están los cortes Que Beispiel Ya lo veo Aca Se tiene que morir bien Aca Se tiene que morir bien Aca No hay una lanza Aca Aca Tiene que estar aquí eh Cuidado Hay un tirado atrás bien De otro lado Aca De ahí De ahí Ah ok Hay una al fondo apuntando wey Allí a lo lejos con Franco quedado Hay uno de la recta Si creas que te voy a ver No asumo Eh el de la... Acarusha uno no Acarusha uno Acarusha ahí Le pucho ahí Le pucho ahí Ah no he leído Ah no he leído Ah no he leído Ah no he leído 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 Si le puchalo ahí Ah ya está yendo penal Falta al izquierdo Mata No he leído Matará No he leído Es que ese equipo de trabajo Es que ese equipo de trajesen No he leído Solo no es No sé si te anda con el elemento EAndra Si no se escuchan Solo ya no está A menos que se haya puesto un mirador wey ¿Vos pa'rriba ahi? Vale, a ver si colocan a la... Ahí uno me sigue tirando ¿No es el que me ha quedado allá de la casa? El de la cabañota No hay inhibidores No hay inhibidores No sé si se agarrole a ellos No sé... Pucho una acá Pucho una acá Veo una allá Y el otro lo tengo por acá a la derecha Ahí, 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 ahí Hay una llave en mi barca en la baja Sí, es el otro Y vi una allá abajo Tito, déjame... Ahí Ah, lo vi, lo vi Se fue Bueno, lo puse ahí, lo puse ahí Se me quedó entre las dos Ahí está allá, lo vi Está ahí en la... Ahí una me está tirando No sé de dónde está lo vi Eh, con franco de esa ahí abajo Puede ser, sí Mire, hay un... Se me quedó, eh Mire, un franco ahí abajo en el marca A lo mejor es el... Este tiene una... Una... La arma nueva Y este que desperta también Y que no va la de la... De la otra ¿Ese te va? Sí Ah, lo tienes que ir a la casa Ahí está 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 Te dedico... Y el otro de acá Ahí está también ahí abajo en la piedra A lo vi Me sale justo us Incluso Letторы Y me suelen en tu marca Y la marca no? Sí Sí Y hay que... Ah, mis hacía de la marca Pero bueno que me maté Yo me tengo... . Pues para grabar Es por grabbing Es el... No por nada, pues para mí Gracias, gracias Ay, gracias Ay, gracias Ay, gracias Creo que era ese el que mate el ultimo Del flanco, el gran petón No, 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 no